Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y la tarea de hoy va a ser meter el motor de la Honda CBX1000 de vuelta al chasis y para ello tenemos aquí elevador para toda esta faena, con algo de material encima, pero bueno, vamos a colocar el motor lo primero y después pondremos el chasis por encima el motor lo tenemos en la cabina, pintando, bueno cabina, sala y lo que vamos a hacer es pongo el móvil aquí en el elevador este a modo de soporte y nos veréis recogiéndolo Allá vamos Ahora lo voy a sujetar Ya lo tendríamos aquí de vuelta, la verdad que solo este bloque motor pesa lo inimaginable Suponemos que llega a los 200 kilos incluso, 100 y pico largos Fijo, entonces ahora sería poner el chasis encima del motor, luego ya seguiríamos con el tren delantero, colocación del basculante, las ruedas y demás Y como veis, recién aplicada la pintura anticalórica, en negro mate Y ahora sustituiremos esta tapa, que la tenemos, Juan, ¿para dónde? Aquí ya tenemos una ya pulida Teníamos una tapa extra, así que esta está pulida en efecto mate también, es aluminio Y las próximas tapas serán las laterales, las siguientes Que estas van a ser mucho más sencillas Pero fijaos como estaba o como está esta tapa Y como ha quedado la recién pulida Así que una vez todo pintado está pintado Como veis se ha saltado el spray, la pintura aquí Se quitaría, sería el orden correcto pintar, desmontar y pulir Pero en nuestro caso ya teníamos podido avanzar el trabajo con la otra tapa Así que bueno, ¿con qué seguimos ahora, Juanpa? Ahora voy a instalar en el chasis la instalación eléctrica Y las vías, los tubos del aceite con el radiador Y aquí en el motor voy a instalar los carburadores con la caja de filtro Para que sea luego más fácil poner el chasis y que quede todo montado Los carburadores aquí los veo Desmontados Y habrá que revisarlos uno a uno No, Juanpa, que no juguen ninguno a gasolina Que no haya ninguna pérdida de ningún tipo Que ahora mismo lo estamos limpiando, revisando que todo funcione bien En cuanto los tenga revisados y limpios Los montamos en el motor Hace poco vi un anuncio de una rampa de carburadores de CBX1000 Los seis así se vendían por 700 euros Y estaban bastante feos Así que la verdad que de esta moto es todo caro Que es una moto bastante especial y única Y bueno, como comentaba, esta tapa se pulía en este lado Y en esta otra La simétrica ¿Esta también va a ir pulida? Sí ¿Y la tapa de los pick-up también? ¿Es esta de aquí, una pequeñita? Sí ¿También va a pulir? Bueno, pues esto sería Así que en breve más avances Y a ver si termina la moto pronto Venga, un saludo, nos vemos